Leche merengada de coco, una leche merengada diferente. Ponemos al fuego la leche fresca de vaca y la leche de coco. Y agregamos una rama de canela y la peladura de un limón sin lo blanco, que siempre os lo digo, sí, pero por si acaso alguien nos ha enterado todavía. Repartimos la mitad del azúcar en esta infusión, colamos para eliminar los aromas y dejamos enfriar antes de llevar al congelador, bien tapadita. Y ahora, un merengue rápido e infalible. Ponemos a montar a punto de nieve las claras con unas escamas de sal, agregando poco a poco el azúcar que nos quedaba y unas gotitas de zumo de limón. Si seguís estos pasos, obtendréis un merengue 5 estrellas. Solo nos queda ensamblar las dos partes que tenemos. Para ello, granizamos la leche congelada raspando con un tenedor. Mezclamos con nuestro super merengue, con ayuda de una lengua pastelera con movimientos envolventes y a poder ser sexys. Servimos como se merece esta maravilla refrescante en una copa bien bonita y cubrimos de coco rallado, ralladura de limón, un toquecito de canela molida y un barquillo de chocolate de aires ochenteros. ¡Leche merengue de coco! ¡Buen provecho!